10 ¿Más? No ¿Me puedo pillar 43? Pensaba que eran hasta 20 O 20 Ah, 15 Si viene ahí Abundo, lo que puedo hacer es Subirme por aquí Hostia ¿Cómo me sumía? Así no Me han quitado Me han quitado muchísimo oro Pero muchísimo oro A ver, ¿qué quieres? Amigos, no Es que me han quitado unos trabucazos, tío Que es que no se trata de nada De verdad Olvídame Olvídame Que me olvido A ver quién ganaba Hostias ¡Tú! ¡Tú! ¡No! Ni asco os le he hecho Uh, a tomar por culo Este sí que me ha visto ya Me queda uno Pero ese si no viene Me la suda Va, nos pegamos Nos pegamos Nos pegamos Si le pego un... Va Let's go Corre, 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 corre Le he quitado una vida así ¡Pah! De puta madre Pues, no lo sé Venga, que estás casi roto Venga, que estás casi roto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Pah! A tomar por culo Como te he puesto Hijo de puta Sí, joder Ven aquí Que te meto un hachazo No te he dado Ven aquí Se me cansa el dedo, tío Ven aquí Que no tienes nada que hacer contra mí Hijo de la gran puta Hostia, ¿cómo me lo estoy haciendo? Juan Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Pero qué cojones Pero tú Acabas de visualizar Cómo me he pasado Este hijo de la gran puta, ¿no? Uy Espeorrando ella Hostia, qué mal Hostia, qué mal No me lo puedo creer ¿Y cómo salgo de aquí ahora? No me lo puedo creer Con lo bien que lo había hecho Va, salgo corriendo ¡Nooo! El borracho Sí Sí, 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 sí Es verdad Sí, sí ¿Qué haces? ¡No! Sí que tarda, sí Sí que tarda, sí Hostia 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 Que cagado ¡No me lo puedo creer aquí! Corre, 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 corre Vete, 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 vete Pero ahora mismo no me ha visto nadie Su puta madre Arce La hostia Vale Claro Y yo me quería pegar con todo Si es que soy gilipollas Tío Eso, eso Lucha, lucha Lucha, lucha Ven Ven Ven, no hagas el lobo No te enganches, ven Va a ser que no se pueda hacer así Espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa Vamos a pensar con la cabeza Vamos a cargarnos A la gente que hay Y después hablamos con el pey A mí no A mí no A mí no Hay que no me queda más Mierda Está muerto Y yo también No puede ser No, voy a llamar a este Eso podía pasar No te creo No te creo No te creo Eso podía pasar Si me ponen Me estás tremendo Otra busca No sale No lo sabía Pensaba que no se le podía Descrispar Hostia, qué guapo Y ahora tienes al me Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Hostia En la segunda Eso Métete al poco Perro Me disparan Está Está Me ha dado una flecha Pero está Vamos Como le he pillado Por la espaldita Y le he hecho Bum Boteguita de saque turbio Que he perdido La fijación ¿Dónde está? Allí El puta vieja ¿Qué pasa? Pala Hostia ¿Qué vas ¿Qué vas a hacer? Pero bueno Pero bueno Ay, estoy medio muerto Vale, esquivo ¡Ojo! Que viene Puta vieja De los cojones No Si no rompo esto Da mala suerte Ya está Ahora me lo paso 100% Ya me está esperando Además La putísima zorra Y si le hago Voy por detrás Y ya me la cargo Me cargo el boss Mira No me ha visto No, no sabe dónde estoy Ah, ¿ves? No sabe dónde estoy ¡Corre! A tomar por culo Eso no nos parece ¿Qué pasa? Pero si puedo Reventar las paredes Y esto también ¡Pum! Aceite ¿Y esto? Esto es una puerta Lo he hecho sin querer Let's go Tu puta madre Tu puta madre por dos Tu puta madre por tres No, no, no No me cojas Métele Dios Es que estás a puntito Chaval Métele ¡Uh! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Let's go! ¡Sugo! Era fácil, tío Espera Que viene otra vez No Qué asco, tío Es que en estos putos juegos, tío Dices ¿Qué jodido es? Me lo he conseguido pasar Quédate sentadito ¡No puedo ¿Qué jodido es? Te jodido es? Gracias por ver el video.